Todas son Equestria Girls Mientras tanto en Ciudad Canterloaf Todo un día en la gran ciudad para hacer lo que nosotras queramos Imagínense la moda La comida ¡El comerengue! ¡La abreviación de comer merengue! Voy a poner mis pequeñas manitas en el postre de moda El Profcake Mitad protiferaol Mitad cupcake La ciudad es nuestro elemento ¡Auxilio! ¡Se está escapando con mis joyas! Los Profcakes tendrán que esperar Por la justicia ¡Por allá! ¡Se fue por allá! Disculpa, pero... ¿Nos puedes devolver las joyas, por favor? No necesitas darle joyas para impresionarla De verdad Lo siento Pero ahora tendrás mucho tiempo para meditarlo ¡En la cárcel! ¡Es lo que había soñado! ¡Es lo que había soñado! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.